Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México. Fue un importante actor y sobre todo un gran comediante de la época de oro del cine mexicano. Trabajaba en una compañía de teatro, donde al principio recibía alrededor de 10 dólares diarios y con la cinta Hotel de Verano ganó 100 dólares. Cuando alcanzó la fama, recibía hasta 100 mil dólares extra al año para llevar sus películas al extranjero. Besó a muchas actrices en pantalla, incluso se dice que es el actor mexicano que besó más mujeres. Entre las actrices con las que frecuentaba trabajar, se encuentran la gran actriz y comediante Vitola, con quien apareció siete veces, Silvia Pinal, María Antonieta Pons y Ana Berta Lepe, con quienes trabajó en cinco ocasiones. Debido a complicaciones por una hepatitis y cáncer de páncreas, Tintán falleció el 29 de junio de 1973 en la Ciudad de México. 18